Bueno, empieza un nuevo día y ya estoy recogiendo las cosas del hotel Hoy voy a visitar Danang, ayer estuve en la parte de las Banna Hills Pero que están un poco apartadas, están ya metidas dentro de Danang Hoy voy a estar más en la zona de la costa A ver una zona de montañas que se llaman las Marble Mountains Son las montañas de mármol Y algunos puntos más que hay aquí por esta zona Y luego ya a la tarde me voy a un nuevo punto que va a ser a Hoiang Que es donde estaré pasando la noche Las Marble Mountains o las montañas de mármol son una serie de montañas que hay aquí en Danang Que están en plena ciudad, o sea, la playa está aquí a 100 metros Y se caracterizan, hay unas 5 montañas en total Y yo soy la más importante de todas, que es Tuizong De hecho es a la que viene práctica entre todo el mundo porque es la más grande Y tiene cada una de las 5 montañas Se supone que representan cada uno de los 5 elementos de la filosofía china Como el fuego, el agua, el metal, etc. Digo etc. porque no me sé los 5 Y cada una de estas montañas está muy bien porque está llena de templos, de pagodas dentro Y entonces en esta, en concreto, en Tuizong Hay también muchas cuevas Hay tantísima gente que es que hasta tapan las entradas a los sitios y no sabes dónde estás Pero bueno, vamos a merodear un poco y a ver qué encontramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video He llegado hasta la parte de arriba del todo de la montaña Y hay unas vistas muy chulas de lo que es la ciudad de Anang También se ve la costa aquí detrás Y eso sí, hace muchísimo calor Y eso que yo he venido en diciembre, que es la temporada seguramente más fría Que de hecho os la recomiendo mucho porque de humedad no está habiendo nada Y la temperatura está siendo bastante agradable, excepto a la noche que baja un poquitín Pero prefiero eso a lo que me esperaba, que iba a ser 100% de humedad y estar aquí derritiéndome Me está gustando mucho más de lo que pensaba en un principio este sitio Porque cuando he llegado y he visto tantísima gente, he dicho me voy a agobiar de aquí Y en 5 minutos me voy a ir porque odio las multitudes Pero la verdad es que os empezáis a alejar un poco y como la mayoría de la gente se queda en los primeros templos Y la montaña da muchísimo más de sí de lo que parece O sea, hay un montón de caminos por el monte para perderos Mirad, yo ahora estoy en una cueva que no hay nadie más Y como estas hay muchas, igual que los miradores, apenas había gente O sea, tenéis aquí para dedicarle 2, 3, 4 horas incluso Si queréis tomaroslo con más calma a comer algo aquí y tal Creo que os he dicho antes que estaba ya en el punto más alto de la montaña Pues desechadlo Este es el punto más alto De hecho es que hay un cartel que pone Highest Peak Y cosas buenas que tiene el Highest Peak Es el más alto No hay ni Peter aquí Y encima, si queréis sacar el dron, mirad esto O sea, aquí sí que tengo todo el espacio del mundo para volar el dron Para despegarlo, para aterrizarlo Y para hacer maniobras acrobáticas ¡Ay! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Así como un par de datos sobre Danang Decir que esta es una ciudad que fue muy importante durante la guerra de Vietnam Porque fue uno de los puertos controlados por el bando americano Por Estados Unidos Y entonces aquí tuvo gran impacto Y también que es muy conocido Danang por las playas Que no parece nada el otro mundo Si habéis estado en otros sitios yo que sé Como Tailandia Pero son playas también de arena bastante fina Así que es verdad que el mar es más bravo Pero bueno, que también para pasar un día así caluroso Y estar en la playa no es mal sitio Que se está modernizando muchísimo esta ciudad Por eso están construyendo tantísimos hoteles Así que es verdad que si vais caminando entre las calles No es que parezca mega moderno Sino que está todavía como muy en construcción Entonces todavía esto le queda para largo Pero bueno, que tienen un proyecto muy importante De que esta sea una de las... Ya lo es, de hecho Una de las ciudades más importantes a nivel turístico de Vietnam Y quieren todavía promoverlo más ¡Gracias por ver el video! Prácticamente al norte del todo De toda lo que es la costa de aquí de Da Nang Se encuentra una estatua Que es la estatua de Lady Buda Y es la estatua de Buda más grande de todo Vietnam Tiene 67 metros Y es espectacular verla aquí en persona Además está en un recinto en el cual hay varios templos Y entonces, bueno, puedes estar aquí un ratillo Hay una pagoda también Y también hay como un estanque Y bastantes monos de estos Que hay, bueno, pues en general por todo el sudeste asiático Que por supuesto no alimentáis ni nada Ni dejéis plásticos así en basuras abiertas Como está pasando porque si no Es que va totalmente contra natura A mí me da mucha pena ver estas cosas Porque es que estos monos no deberían estar Ni aquí ni comiéndose conos de helado Que ha tirado la gente a la basura Está dando una vueltecilla por el recinto Porque la verdad es que está muy chulo Tiene como parques y jardines Detrás de lo que es la estatua de Lady Buda Entonces está muy bien para relajarse Y ahora voy a ir a comer Y os voy a enseñar una opción Que va a ser no tan económica Pero bueno, que voy a enseñaros también Otras opciones de comida vietnamita Si queréis daros un pequeño lujo Estoy en el sitio donde voy a comer Que es el restaurante de Citroën Está dentro del hotel intercontinental En la parte más extrema del noreste de Danang Y esto es increíble O sea, he estado aquí en una mesita Hay como mesitas con sofás Que dan a la costa Y aquí detrás está todo lo que es la playa Pero es que es todo privado Entonces está aquí de lujo Unas vistas increíbles para comer Y el menú ahora veréis Pero vamos, es una pasada de menú Así que nada, el capricho del viaje De momento Bueno, ya he comido el primer plato Que primero me han traído como unos entrantes Un pan crujiente de aquí vietnamita Que este te lo dan para que lo untes en soja Con chile picante Está muy bueno Y luego el primer entrante han sido Unos rollitos de primavera Crujientes Rellenos de carne de pollo Y también tienen verduras Seguramente sean los mejores ritos que he probado en mi vida Estaban exquisitos Super cargados de carne Así que perfectos Y ahora me han traído aquí Una sopa que es de pollo Tiene maíz Tiene soja Tiene un montón de cosas Y tiene una pinta espectacular Así que vamos a ver Está muy bueno Tiene como leche de coco Que suaviza mucho el sabor Se nota mucho el sabor del pollo Del maíz Está muy bueno Bueno, siguiente plato Este es un cordero Un cordero en su punto Con verduras Aquí tiene como zanahorias Tiene pimientos Y luego esto El plato verde este Que se llama Morning Glory Que es un típico plato vietnamita Con todo verduras También tiene soja y tal Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal está El cordero El punto está muy bueno De la carne Y tiene encima como un glaseado Que le da un toque dulce Que le queda muy bien La verdad es que es genial Y esto verde El Morning Glory este Lleva Lleva mucho ajo Pero está muy bueno Lo que espero al postre Me han traído un café Que es un café vietnamita Solo normal Solo que en vez de leche Le echan leche condensada Entonces claro Le da un dulzor como más intenso Está bien Al final sabe muy parecido al café Solo que obviamente Le tienes que echar bastante menos Porque si no se queda súper dulce El postre He comido Una creme brulee De lemon grass Con mango y plátano La verdad es que estaba muy interesante Porque era como una especie de natilla Una creme brulee Una crema catalana Pero con lemon grass Entonces tenía como ese toque De frescor Pues como si fuera una especie de menta Pero muchísimo más suave Entonces la verdad es que está muy muy rico Eso sí Está llenísimo Me ha costado muchísimo terminarlo Pero yo nunca dejo postre Bueno después de unas tres horas o así Que llevo aquí sentado Entre la comida Descanso y tal Es hora ya de ir volviendo Recomiendo mucho ese sitio Si queréis algo así especial A ver No va a ser ni la comida más típica O sea sí que es todo Cocina vietnamita Y preparado por vietnamitas Y estilo vietnamita y todo Pero bueno Que no tenéis que gastaros este dinero Simplemente si os apetece algo así Un poco de Quiero darme un lujo En un sitio que sea chulo Con buenas vistas Y algo así como exclusivo Pues os recomiendo mucho este sitio Que es el Titrus Esto está en el hotel intercontinental Tendréis que llamar seguramente Para reservar Lo tenéis el nombre en su página web Y para que os dejen pasar Sobre todo al recinto A no ser que os alojéis en el hotel Pero el hotel ya son 500 euros La noche o algo así Ya no es tan económico Y entonces eso Que es una buena opción Y si no ya os digo Tenéis mil opciones De cualquier tipo de comida En Danang Y en cualquier sitio Simplemente que me apetecía Darme el capricho Y ya está Así que nada Vamos para el hotel Que voy a ir ya para Para Joyang Para mi siguiente destino